Cuando decidí venir de Donosti y crear aquí mi empresa, pues lo que más me llamó la atención es eso, que tenía muchas horas para mi empresa, única y exclusivamente. Yo diseñaba mis propios muebles y hacía mis propios muebles y tal, y necesitaba más tiempo y abaratar un poco los costes, y eso te lo da, y más tranquilidad a la hora de trabajar. Somos Bacu Barricupel y nos dedicamos a realizar proyectos de decoración y elementos decorativos con productos reciclados o reutilizados. Y combinamos el diseño, la artesanía y el reciclaje, las tres cosas. Yo nací aquí, en Zabal. Cuando acabé la ICASTOLA me fui a bachiller artístico porque sabía que quería seguir el camino artístico. Todo ha sido como muy fluido, o sea, no ha sido una decisión de voy a decidir ahora emprender, sino un poco de tiempo, ya lo tenía claro desde antes de acabar la carrera. Yo de normal suelo trabajar aquí, me dice, se queda en el taller haciendo trabajo de producción, y yo vengo aquí a hacer trabajo de oficina, y vengo a este espacio de coworking que se hizo hace medio año igual por ahí. Está bien porque estamos más personas y conoces un poco lo que se está moviendo en el valle también y no estás tú solo en la habitación ahí trabajando. Termino de trabajar o estoy trabajando, me doy una vuelta y una idea que no salía en el taller... ¡Uy! Ya salen. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa Suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.